Osvaldo Jaldo participó de la última sesión legislativa antes del recambio de legisladores y le brindó un mensaje a los funcionarios. Y agradecerle porque hemos tenido un trabajo no solo parlamentario muy importante, una gran producción de leyes no solo en cantidad sino también en calidad, pero fundamentalmente hemos podido desplegar una acción social y hemos podido sacar leyes que ha tenido que beneficiar y ha beneficiado a diferentes actividades productivas, industriales y comerciales de la provincia de Tucumán. Hemos destacado el trabajo plural participativo que ha tenido esta legislatura. No solo el oficialismo sacó leyes. Por lo que he visto de los diferentes bloques y espacios políticos, bueno no bloques porque todavía no están constituidos, pero sí de los diferentes espacios políticos he visto hombres y mujeres de mucha experiencia, he visto hombres y mujeres que ya pasaron por este poder legislativo, he visto en todos los espacios políticos personas muy capaces que van a venir a ocupar bancas en esta honorable legislatura de Tucumán, así que yo entiendo que la futura legislatura también va a ser una legislatura que por ahí con las diferencias, por ahí con las discusiones, con los debates, pero no hay duda que va a ser una legislatura que va a estar a la altura de las circunstancias.